Hoy día estamos en el lanzamiento de este programa Yo Vino en Mi Derecho, con el cual estamos culminando esta primera etapa. Desde los cuatro años, hasta los 18 años, estuviera un día conversando sobre sus derechos, aportando a la construcción de una ley y una política, con una escucha técnica de parte de los profesores, que sin lugar a dudas, era el comienzo también de incentivar mucho más la participación de los niños, pero también la cultura cívica. Lo que más han conversado estos niños es cómo somos capaces, desde la escuela, que es el caso de lo que nosotros les pedíamos a ellos, de tener una manera de convivir entre nosotros con respeto, con solidaridad, con derechos, pero también con deberes. Ellos son niños que sienten y necesitan más participación, necesitan que se escuche lo que ellos creen que debe ser la forma en cómo convivamos entre nosotros. Interesante y lo más importante desde el punto de vista de las políticas de desarrollo social es que fueron inclusivos. Estuvieron presentes los temas de los niños de situación de discapacidad, estuvo presente el tema de los niños indígenas, estuvo presente el tema de la no discriminación en el mundo. Estoy muy contenta de la instancia hoy y esperamos que, como dije, que sea un movimiento y que sea un hábito de darle el derecho a escuchar a los niños. Primero creo que hay que resaltar que no solo es importante que opinen, que ya es un paso, sino que tengan una devolución respecto a aquello que han opinado y en qué medida se han considerado o no sus opiniones. La segunda etapa es cuando nos volvamos a juntar con ustedes en el último trimestre de este año para devolverles cada uno de los diálogos que se generaron en estas regiones para decirles qué va en la política y qué no va. Sabemos que la buena marcha de nuestro país y sus instituciones dependen de la calidad de nuestra democracia y ahí estamos más llamados más que nunca a fortalecerla, hacerla más sólida, hacerla más transparente pero de manera responsable también.